Bueno mis amigos, resulta que ya son casi 36 horas las que tiene este sector del barrio Brizalia sin el fluido eléctrico. Se han cansado de llamar a la empresa de Afinia para que vengan y les solucionen. Ellos dicen que mira, en este transformador el único problema que hay es venir a levantar las cañuelas. De resto, enseguida viene el fluido eléctrico. Ahora, cuando caen dos goticas de agua, se va la energía. En algunas casas quedan la mitad de la casa 110, la otra 220. Entonces, la gente de este barrio ya está aburrida porque son más de 20 años que ellos tienen padeciendo este tipo de cosas. Ya se ha convertido en un suplicio. La gente aquí cuando llueve ruega que no se vaya la energía. Sin embargo, se va. Y cada día que sucede esto demora más en venir a solucionarles este problema. Ya dijeron que como esto siga sucediendo, ahí se van a tomar las vías de hecho aquí en la principal, aquí en toda la circunvalar. Entonces, vamos a esperar que estas personas de esta comunidad se tomen las vías de hecho. O va a venir la empresa Afinia a solucionarles. Ellos piden que se les cambie este transformador que hace 20 años lo compraron las mismas personas de la comunidad. O en su defecto se ponga a otro para liberarle carga, ya que el voltaje que está recibiendo es mayor al cual tiene la capacidad. Estamos sin el servicio de energía hace aproximadamente 36 horas, creo. Si no estoy mal, desde que pasó lo de la lluvia, ahorita, antes de anoche, a las dos y media de la mañana se fue el servicio. Y no ha regresado más. Regresó ahora rato y ahora otra vez se fue. Estamos sin energía, las carnes se dañan, lo que uno tenga en la nevera se daña. A mí la vez pasada se me quemó la nevera y me tocó buscar una persona que me la arreglara. O sea, son cosas, gastos que uno no tiene por qué asumir. Porque yo voy allá a Afinia y seguramente me van a decir que ellos no van a arreglar nada o que ellos no tienen nada que ver. Entonces, no, esto no es la primera vez que sucede. Y cada vez que sucede es mucho más largo el tiempo para que ellos vengan a arreglar el servicio. Bueno, ahorita entre los vecinos nos pusimos acuerdo para hacer un derecho de petición para que nos cambien ese transformador. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que hay aquí, no es solamente que haya alguna tormenta eléctrica, no. Cualquier momento, porque ustedes observan allá y ahí se puede parar un pajarito y se disparan las cañuelas. Ese servicio o esa prestación que debe hacer Electricaribe de generarnos o volvernos el servicio, obviamente, cuando escasamente tiempo demora cinco minutos. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venir, bajar todas las cañuelas, colocar nuevamente las cañuelas y obviamente suministrarnos el servicio en términos general. ¿Qué es lo que queremos? Que nos quiten el transformador o en su defecto coloquen otro para que amplíen la cobertura. Nosotros venimos con este problema hace mucho tiempo. Hey, mi gente, esta situación tiene afectada a las personas que tienen sus negocios en esta parte de la ciudad en mayor medida, teniendo en cuenta que al ser casi 36 horas sin servicio de fluido eléctrico, no han podido trabajar absolutamente nada. Tenemos ya más de 36 horas sin energía, no hemos visto muy afectados, ya que es un fluido eléctrico necesario, primordial en nuestras necesidades de nuestro funcionamiento. Brindamos servicio a mascotas, que son como niños, que debemos tener ventilados, con aire acondicionado, para poderles brindar todo el servicio que ellos requieren. Desde el día de ayer estamos con gastos adicionales, porque estamos utilizando una planta eléctrica para poder satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes. Y eso nos ha sido bastante, pero bastante afectados en nuestra clínica. Pues por lo menos que nos respondan y nos den una solución a esta problemática, ya que desde el día de ayer están diciendo que están trabajando en el servicio, que van a venir acá a solucionarnos y no ha sido posible. No es la primera vez que se nos va la energía, intermitentemente se va, así pasa la brisa, el sol, no es por la lluvia de ayer, ya en otras ocasiones también se ha ido, y nos afecta mucho a los equipos y todo lo que se presente acá. Nos toca agendar, reagendar, nos toca programarnos, eso influye también en cambios de horario, en funcionamiento de la clínica, nos toca estar en sobrecosto con todo esto de la planta, no es nada económico, y para poder seguir brindando el servicio. Bueno, pues obviamente nosotros trabajamos con luz acá en la peluquería, todo lo que es cepillado y todo eso, y hemos tenido que cancelar absolutamente todas las citas que teníamos tanto ayer como hoy, pues porque Afiniano viene y responde. Los empleados no han podido venir a trabajar, son días que pues no recibimos ningún peso porque no se trabaja. Pues que venga y nos responda y que siempre esté atento como a todo el sistema que nos brinda la energía a nosotros, porque siempre que pasa una lluvia, una brisa, todo el tiempo aparece la molestia de que no hay luz. Que nos hemos puesto de acuerdo con los vecinos, que pues si ya no viene el servicio, nos toca salir a protestar porque no tenemos de otra. Mis amigos, esperemos que pronto les puedan responder a esta comunidad, puesto que de no ser así, se tomarán las vías de hecho, así lo dijeron. Teniendo en cuenta que no soportan un día más sin energía, y lo peor de todo es que de parte de la empresa prestadora del servicio de energía, Afinia, no responden a ninguna de sus llamadas. Y ya dicen, los vecinos los han llamado más de 30, 40, 50, 60 y hasta 70 veces. Cada uno se pueden imaginar. Somos en TGS, la otra cara del periodismo. Síguenos, comparte y dale like. Síguenos, comparte y dale like.